Vengo Vengo Que yo muero por regresar Que ya no quiero platicar Se acabó toda la agonía Y ahora tú me vas a llorar amor Ven Mis ganas te quieren tocar Y a donde sea te iré a buscar Solo regálame una noche Ahora me vas a suplicar amor Ven paga el precio de todo lo que me hiciste mal Esclava de tus juegos de poder me hacen temblar Hoy sufrirás todo el dolor y hasta te haré llorar Y vivirás para pagar esta maldad Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Los viejos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre Por cada segundo que respires tendrás que vivir con el dolor de tus mil cicatrices Y ser el verdugo que causarás Y ser el verdugo que causará tus heridas Que te quemen mis recuerdos para que nunca me olvides Vas a llorar Que te ahogue todo ese frío Suplicarás Y vas a estar arrepentido Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Los viejos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo un desastre